En uno de nuestros videos habíamos hablado sobre la salud y cómo se encontraba don Vicente Fernández luego de una caída que tuvo en su rancho, pero al parecer no se encuentra bien y no quiere responder a los tratamientos que le han hecho ni a la intervención. Bienvenidos a Famous Class Up. Lo que se anda comentando es que la salud de Vicente Fernández no está respondiendo como se esperaba y su familia está muy pero muy impaciente. Su esposa tuvo inconvenientes en su salud, pero gracias a Dios ya está un poco mejor y esto se debe por lo que está pasando a Vicente. Todos están muy pendientes de él, no solamente su familia, sino también sus seguidores. La familia daría a conocer un informe donde hablan sobre la salud de don Vicente y dice lo siguiente Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda compleja pero estable, como es la secuencia de lo sucedido por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del postoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo a todos su recuperación, se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución. Saludos y buena tarde. Lo que dicen es que su esposa y sus hijos, Gerardo y Vicente Jr. lo han podido ver solamente a través de cristales debido a que Vicente no está consciente y se encuentra conectado a un ventilador que le ayuda a respirar. También aseguran que la condición que tiene don Vicente va a tener que ser evaluada durante 72 horas. Los médicos fueron muy francos y honestos con uno de sus hijos y le dijeron que no iba a ser nada fácil que don Vicente vuelva a la normalidad. Esta información fue compartida por un miembro de la familia, pero no se tiene su identidad. Por su edad y por el desgaste de sus huesos, la operación significó un gran cambio en su cuerpo. Nos dijeron que podrían pasar de 6 a 8 meses para que pudiera sostenerse en pie nuevamente y con andadera. Alejandro Fernández no se encontraba en México, pero ya llegó, viene de Europa. Su hermano mayor dijo que habría regresado antes debido al acontecimiento que ocurrió en la familia y que incluye a su padre. Alejandro colocó en su cuenta de Instagram una foto con Chente en la que escribió Te amo pa. Veamos cómo todo va avanzando y las informaciones que van saliendo sobre la salud de Vicente Fernández. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme hasta el final.